Música Me dices que te vas porque ya no soporta tu amarga soledad Que ya no soy romántico como cuando te empecé a conquistar Que me olvide de los pequeños detalles que te hacían vibrar Que me rodea una armadura de acero difícil de penetrar Sé que es verdad todo lo que estás diciendo no lo puedo negar Y me lastima en lo profundo del alma que quieras terminar Mi mente loca al sentirte segura no supo valorar Todo el amor que tú me dabas me adviento yo que voy a llorar Si tú te vas me quedaré muerto en vida mi mundo se acabará Será imposible para mí existir sin tu amor sin tu cara Me has arrepentido de todos mis errores te suplico por favor Que no me odies y que no me abandones Porque fuertes no soy Música Yo tuve una novia hace muchos años Y a pesar del tiempo nunca lo olvidé Un amor de buena, un amor de barrio Ella es quince años y yo dieciséis Era el primer beso de amor en la vida Del que no se olvida ni se vuelve a dar Me sangraba el pecho, no le dije nada Solo la miraba y no podía hablar A veces quisiera volver a encontrarla Y luego besarla con todo mi amor Mirarla a los ojos, darle una sonrisa Como una princesa llena de ilusión Que siga la fiesta señores ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 viva! Amada mía, tu luna fría me está matando Amada mía, mientras te veo estoy llorando Tú te das la vuelta y te vas, yo voy quedándome atrás con tus recuerdos colgados Esto no me vuelve a pasar, voy a tragarme el dolor A pecho abierto, no se me va a volver a cantar Aunque me ahogue en el mar, por tus amores furtivos Tengo el corazón por testigos, ni una sola lágrima más Mejor morir que suplicar Cantamos todos los que estamos aquí presentes y esto dice No voy a volver a llorar ¡Gracias!